El discurso del Intendente fue hablar del planificado para este 2018, donde todo el mundo escuchó cuáles son las metas que se quieren para este año. Un discurso bastante visceral, como nos tiene acostumbrado el Intendente José Rodríguez Ponte, donde lógicamente marca un poco las cosas buenas y también habla de frustraciones en cuanto a lo que tiene que ver con lo administrativo, donde muchas veces no depende exclusivamente de lo administrativo municipal, sino de lo provincial y nacional, que a veces hace que las cosas se demoren. ¿Han sufrido esto que decía José en muchas cosas? O sea, ¿se han encontrado por ahí con algunas puertas cerradas o entreabiertas en alguno de los trámites que han presentado? No, tiene que ver con que lógicamente al cambiar el signo político a nivel provincial y nacional, se pretende otra cosa de los municipios, donde justamente lo hablaba el Intendente justamente con los planes de vivienda, por ejemplo. Hoy, digamos, nos piden algunas cuestiones que antes no eran tan estrictos, que lógicamente estamos de acuerdo que así sea, pero eso hace que se demore mucho más todo. Inclusive, cuando hablaba del Tribunal de Cuentas, también se hacen observaciones que tienen que ser así, pero que por ahí antes se pasaban de largo y hoy en día hacen mucho hincapié, digamos, en cómo va la administración pública a nivel municipal. Bueno, después de las últimas elecciones ha cambiado un poco también el cuadro, cómo ha quedado armado el HCD. ¿Esto le va a permitir gobernar o apoyar más a los proyectos del Intendente a partir de ahora? Sí, nosotros igualmente, la verdad que también es de resaltar, cuando tuvimos trabajando en minoría, siempre se ha trabajado, digamos, apelando a sentido común. Lógicamente, este es un recinto deliberativo donde se discute, se debate, donde somos seis personas que, lógicamente, tenemos diferencias de pensamientos y de criterios, pero siempre, vuelvo a repetir, apelando al sentido común. Ahora, lógicamente, hay una composición de cinco concejales del Frente Cambiemos y hay un concejal de lo que sería o era antes el Frente Renovador. Así que, pero ya digo, siempre apelando, digamos, al sentido común y también apelando a tener mayor responsabilidad. Nosotros, como concejales, siempre hemos tratado de trabajar con mucha responsabilidad, independientemente de que tengamos el mismo signo político que el Intendente. Hay proyectos donde, lógicamente, se manda el Ejecutivo y nosotros, siendo concejales oficialistas, muchas veces, por ahí, hay que ajustar algunas cuestiones. Se han pasado proyectos a la comisión que ha enviado el Ejecutivo, pero eso también habla, y hay que resaltar, al Intendente, digamos, de esa posibilidad y esa libertad de acción que nos dan nosotros los concejales. Una de las cosas que planteó el Intendente en su discurso era la propuesta de generar nuevos puestos de trabajo, de apoyar a emprendedores y buscar ese tipo de actitudes para poder generar trabajo genuino. ¿Ya están trabajando en esto? ¿Tienen algo en vista? ¿Tienen algún proyecto? Sí, hay un proyecto, justamente, que ha enviado el Ejecutivo hace algunas semanas, donde habla de zonificar un lugar específico para crear una zona productiva. Y, bueno, lógicamente, es un tema donde hay que tratarlo con mucha responsabilidad porque entran actores, digamos, del sector privado en el medio y donde, bueno, lógicamente, hay que estar seguros, digamos, con el proyecto, digamos, que se va a aprobar. Así que, bueno, hay un proyecto que está ahí en comisión, donde va a ser tratado, seguramente, en la próxima semana. Y, lógicamente, lo planteó el Intendente diciendo que lo que hace falta son inversores, que vengan, que apuesten por generar la base, porque eso generaría, digamos, mano de obra genuina, justamente. Así que, bueno, ha hecho mucho hincapié el Intendente en eso, que es una problemática a nivel nacional y provincial, la falta de empleo. Bueno, igualmente, aunque hoy han quedado inauguradas las sesiones solidarias, han venido trabajando durante el mes de enero, febrero, han tenido sesiones extraordinarias. ¿Qué es lo que se ha tratado en eso? Bueno, se han tratado, en varios puntos, algunas adiciones que ha mandado la provincia, donde, bueno, ya digo, eran temas de carácter de urgencia que necesitaban, digamos, el inmediato tratamiento. Así que, bueno, básicamente han sido eso, ya han sido adiciones que ha mandado la provincia en carácter de urgencia y, bueno, nos hemos adherido como corresponde.